¿Soui? ¿Soui? Sí, Elmo. ¿Qué está haciendo Soui? Estoy imaginando. ¿Y qué está imaginando a Soui? Estoy imaginando a un gran amigo. ¡Vaya! Sí, es simpático y curioso y bueno. ¡Oh, debe ser un buen amigo! ¡Oh, sí! Ese amigo es muy divertido y le gusta jugar a los mismos juegos que a mí. ¡Claro! He imaginado a un gran amigo. Oye, ¿quieres probar a imaginar a un gran amigo, Elmo? Elmo no tiene que imaginar a un gran amigo que sea simpático, curioso, bueno y divertido y al que le gusten los mismos juegos que a Elmo. ¿Por qué no? Porque Elmo ya tiene un gran amigo como ese. ¡Soui! ¿Yo? Sí. ¡Ay, Elmo! ¡Tú eres mi gran amigo! ¡Ahora que yo soy! ¡Ahora que yo soy! ¡Ahora que yo soy! Gracias.